¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les mostraré cómo dibujar un pájaro abejaruco con óleo pastel y lápices de colores. Estos son los materiales que voy a utilizar. Primero cubriré el fondo con este verde limón. Para cubrir completamente la superficie del papel difuminaré con un pedacito de algodón con un poquito de aceite para bebé. Para que no se vea el fondo tan plano, voy a marcar algunas manchitas de color verde oscuro. Por ahora lo voy a dejar así. Hasta el final veré si les resalto un poco más. Con las barritas de óleo pastel cubriré los diferentes colores de la abejaruco. Por ahora sin preocuparme de los detalles. Con el amarillo voy a unir el anaranjado con el rojo. Como si estuviera dibujando rayas. Esto para ir creando la textura de plumas. Ahora difuminaré con el dedo en forma lineal siguiendo la dirección de las plumas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para los detalles que son más definidos usaré los lápices de colores. Como aquí, que dibujo pequeñas rayitas en forma de pelitos para ir creando la textura de plumas. Como los Prismacolor Premier son suaves y tienen buena pigmentación, puedo dibujar los pelitos muy suavemente y con eso es suficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora daré forma a unas plumas que tiene por aquí dibujándolas en forma de rayitas para continuar dándole textura de plumas. Oscurezco un poco esta área pasando el color café como si estuviera dibujando rayas. Lo paso muy suavecito. Con el exacto voy a sacar brillos con el contorno de estas plumas. ¡Gracias! Gracias por ver el video Mientras espero que el aceite se absorba Voy a continuar con la rama Voy a cubrir de color café y a difuminar Para darle volumen voy a oscurecer la parte de abajo con azul marino y rojo Dibujo líneas como culebritas para simular la textura de la madera Con el negro voy a dibujar más rayitas en forma de pelitos Lo voy a hacer muy suave para que no se marquen demasiado ¡Gracias! Por aquí tiene un reflejo de luz que hace que esta parte de las plumas se vea como grisáceas Voy a usar el color blanco para esos brillos Esos brillos a la vez van a hacer que la cola se separe de la rama También por acá tiene otros brillos que voy a sacar con el exacto Esos también van a hacer que la cola se vea separada de la rama ¡Gracias! 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 Listo amigos esto fue todo por el tutorial de hoy Espero que les haya sido de utilidad Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Listo amigos esto es todo por el Ivan ¡Gracias! Ole ап Latino Esto es todo por el momento Gracias por ver el video.